¿Qué representa para mí Talina Fernández? Pues, representó muchísimas cosas, una mujer pues con una muy culta, una mujer muy derecha, muy clara, con lo que quería preguntar, decir, una mujer muy inteligente y una mujer que supo pasar por muchas etapas de la vida, tanto de la actuación, el periodismo, la conducción y siempre haciéndolo sin dejar de ser ella, muy auténtica y bueno, tenía la gran fortuna de que era una mujer muy agradable, entonces pues las personas, nos enamoramos de ella en cada uno de sus proyectos, pero ahora que tuve la oportunidad de entrevistarla, pues que tuve prácticamente una de las últimas entrevistas que hizo en vida, pues me enamoré mucho más de ella, de su forma de pensar, de toda la sabiduría que fue generando en toda su vida y que seguía manteniendo en todo momento. A Talina la conocí hace muchísimos años, yo creo que hace unos 20, 25 años, porque pues uno se va topando en los pasillos de Televisa, en los programas, coincides en un programa, coincides en un evento, la conozco desde hace muchos años, siempre nos saludamos bien, siempre hubo una relación pues linda, de saludarnos, de respeto, de coincidir en algunos trabajos, pero nunca tuvimos un proyecto juntos, ¿no? Quizá de repente a mí me tocaba ir a hoy y estaba ella o viceversa o ella ir a mi programa, pero creo que fue esta última entrevista donde realmente la conocí, ¿no? Hice una entrevista de más de dos horas y media, donde me quedé muy sorprendido porque pues ella llegó prácticamente, ella pues fue hace unos meses, entonces tenía 78 años, la misma edad de la que lamentablemente falleció y yo me quedé sorprendido con su agilidad mental, con lo interesante que estaba, de las cosas que estaba contando, con lo divertida, con su humor, siempre manejando mucho humor y siempre sabiendo en qué momento meterlo. Es muy impactante ver a una persona de esta edad, con esta claridad mental y con esta, híjoles, pues sí, con esta naturalidad para poder hablar de algo serio, chistoso, divertido y otra vez quizá algo muy profundo, ¿no? Me dijo cosas que se me quedaron como, digo cosas que se me quedaron como aprendizajes de vida, ¿no? Cosas que yo siempre he respetado mucho a la gente mayor y bueno, tener una Talina Fernández enfrente con todo lo que ha vivido y las cosas que me dijo en entrevista fueron fantásticas. Te puedo decir que hay muchas cosas que me dijo en entrevista, por lo menos unas tres o cuatro, que se me quedaron como mensajes de vida, ¿no? Por ejemplo, el del amor que me dijo cuando me contestó de qué opinaba del amor, es algo que me encantó y que lo quiero adoptar para, pues para mi vida y estoy seguro que mucha gente hará lo mismo, ¿no? Se me quedaron dos cosas muy específicas que me dijo Talina de la entrevista. Una de ellas, cuando le pregunté que si había sido feliz en el amor, porque había tenido varios matrimonios y me dijo que sí, que había sido muy feliz y muy afortunada en el amor y que en esta vida había que enamorarse muchas veces, que había amado muchas veces y la habían amado muchas veces y que siempre había valido la pena, que no importa cuánto tiempo estés con alguien, siempre le aprendes cosas y aprendes cosas tú y siempre te deja mucho y que tenía la gran fortuna de haber amado muchas veces y que estaba dispuesta a seguir amando más y que siempre valía la pena. Eso me encantó. Y también me dijo, me dijo cosas muy lindas, me dijo, me tomó de las manos y me dio un consejo y me dijo, Jordi, has hecho muchas cosas, pero quiero que sepas que siempre todo lo que hagas vale la pena, funcione o no funcione, siempre hay un aprendizaje y siempre es parte de la vida y siempre es un escalón más de lo que vas a vivir. También me dijo de cuando se reuniera con Mariana Levy y pues fue muy sentido, porque yo jamás me imaginé que ese día iba a ser prácticamente en un mes y medio después de mi entrevista y cómo iba a llegar con su hija y cómo la iba a recibir y cómo iban a estar juntas otra vez. Entonces, digo yo la verdad, pues me imaginaba que por su edad ese momento no sería tan lejano, pero nunca me imaginé que fuera tan rápido. Talina Fernández fue una periodista implacable y que preguntaba lo que realmente quería preguntar, muy, muy inteligente, muy derecha, muy sin filtro, pero al mismo tiempo con mucha asertividad, sabiendo cómo decir las cosas, cómo preguntar. Por algo le decían la dama del buen decir, porque era una mujer muy, muy culta y elegante y tenía mucho tacto para preguntar las cosas, pero nunca tuvo miedo, nunca le tembló la mano para preguntar algo. Estuvo en momentos importantísimos como cuando fue el asesinato de Colosio. Hubo muchos momentos donde ella fue la persona que reportó a todo un país lo que queríamos saber. Al mismo tiempo fue una mujer que fue actriz y fue conductora, una mujer muy divertida, muy chistosa, muy alegre, muy, muy alegre y nos demostró una gran lección de vida al vivir cosas tan complicadas como que su hija se murió siendo muy famosa y siendo una mujer muy conocida, ambas figuras públicas y ella tener que enfrentar la muerte de su hija con todos los medios encima y con toda la gente y con el dolor que esto conlleva para cualquier persona. No tienes que ser público para recibir ese dolor, pero verla cómo salió adelante, cómo sacó adelante a sus nietos, cómo enfrentó a los medios y cómo tuvo esa inteligencia de sacar adelante, esa inteligencia emocional de demostrarnos que uno puede contra todo. Esa era Talina Fernández. Ay, pues hasta el cielo le diría a Talina que siempre la admiré mucho, pero que me enamoré de ella en esta última entrevista, que no había tenido la oportunidad de conocerla tan a fondo. Solo la admiraba profesionalmente, pero Talina te puedo decir que te admiro personalmente muy profundo, que agradezco mucho a la vida haber tenido la gran oportunidad de platicar contigo, de sentirte cerca, de sentirnos amigos y de aprenderte tanto, pero sobre todo de conocer una alma como la tuya, porque sé que aunque tu cuerpo hoy ya no esté aquí, tu alma sí está con nosotros y yo la siento que se enlazó con la mía y te puedo asegurar que siempre tendrás a un gran, nuevo y mejor amigo, porque siempre voy a estar para ti, aunque hoy estemos en planos distintos.